Un hombre fue hallado sin vida frente a un alojamiento, esto sucedió en la zona del Mercado Los Pozos. Denuncia de los vecinos indicando que había la existencia de un cadáver, se constituyó personal policial. En una silla afuera de un alojamiento de la calle Campero, zona de Los Pozos, la dirección de homicidio realizó el levantamiento de un cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad. Objeto de verificar dicha información, constatando en primera instancia la existencia del cadáver, que se encontró una persona de entre 50 y 60 años de edad. Posteriormente llega el personal de homicidios, quienes se hacen cargo. Los comerciantes del lugar indicaron que el hombre se dedicaría al conversio ambulante, sin embargo su identidad no la conocían. El único dato que se tiene es posiblemente de nombre Carlos, no conocemos los apellidos. El cuerpo está en la morgue de la pampa de la isla, por lo que aguardan la llegada de sus familiares. Esperamos de que tal vez algún familiar, porque de acuerdo a lo que comentan los vecinos, esta persona vendería dulces por inmediaciones, así tendría algún conocido para que pueda presentarlo.